Tengo minuto. ¿Has ido? Claro, porque nos ha tocado un server de África y esto está en Málaga, que está al lado. Joder, porque aquí a Córdoba tampoco hay mucha diferencia. De Málaga, Córdoba... Si estuviera en África... 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 No hay nada. 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 Tiene esta autorización para alacar a todos los... Atención, un equipo enemigo está rastreando... Yo creo que llevo algo más de 400 dólares, pero... Ya se cazan, tío. Pues si acabamos de caer. Madre mía, el fake drop. Muchísimo. Toma una escopeta, es. Muchísimo. Lo que tú queríes. Lo que estaba buscando en la caja... De... En la caja de Nerlés. Una escopeta. Hay un subfusil aquí. Llevo... Cajas de balas. Hay mucha más gente por aquí. Por el momento hay un helicóptero por ahí corriendo. No hay un subfusil. No hay un subfusil. No hay un subfusil. Buuay, encontró unos cartuchos. No hay un subfusil. Ya está. La partida ya está. La partida ya está. Le he reventar el helicóptero a cartuchazo. ¡Amenaza a medio! ¡Ay, encima tenemos amenaza! ¡Bien! ¡Animo, Titanic! ¡Que la fuerza os acompañe! Pues entrémonos juntos ¿Vale? ¿Vale? Un cacado fuerte, da igual que el cacado tenga 10 balas o 64 Bien, viño, entonces ¡Arrivo, abatido! Me parece que hay un malo ¡Anda, anda, anda! ¡Equipo! ¡Ah, hay otro equipo! Me disparan de verde Tengo unos simplacas en rojo en azúcar Vale, el último, ahora sí equipo Me han disparado de verde Sí, los del helicóptero ¡Amenaza! ¡Tenemos dinero para armas! Sí, sí, esta gente venía en el medio ¡Gente aquí, chicos! ¡Que alguien se asome! ¿Dónde? ¿Será el de verde si tuviera sniper o algo? He escuchado tiros rápidos No... He escuchado asaltos Sí, sí, ha sido un... Ha sido un sufocillo ¡Aaah! ¡Mira, tío! ¡Pero ve! ¡Ese está pegando a Rafa de lejosísimo, eh! Hostia, pues la Rafa de lejos me ha pegado cuatro seguidas, ¿sabes? Vamos a comprar las armas y compramos una UAV, por si acaso Estos taquitos sin diotear, eh O sea que... Necesito placa, ¿vamos a comprar una que quita placa también o no? Sí, pillo Sí, está todo sin diotear, ¿eh? Bueno, está bien, perdido Me compran... Dados, arrieto, un par de placas que tengo Además, mirad el cierre que hay que entrar afuera No hay helicóptero, hay que ir para estación Compré un UAV, ¿eh? Sí, luego he tirado Voy a tener ahí al listo grande Vale, tengo cajas de balas, amigo A ver, hay que matar a ese señor, ¿eh? Y yo otra, ¿eh? Ya, para dos cajas de balas, perfecto ¿Cómo me vio? ¿Tan rápido? No sé, pero estás roto Mira, tenidme en cuenta que metí un rafagazo argento desde... Tomás por culo... Está en verde, te afirmo Vamos, chico ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Malísima! ¡Por listo! ¡Queremos un listo, champion! Voy a poner el coche hay una mochila de placa el muerto tenía mochila bueno otra caja de balas uo v enemigo ahora que se ¡Vamos, campes! Se ha pillado que revivir. Andrés también tiene platos de revivir. No, no, no lo decís. Tío, me pillo a placa que no. Tío, tío. ¿Pero por qué no me voy a bajar? ¡Hostia! Me han disparado ahí. ¿Quién de la derecha, tú? Ahí abajo hay un tío, campes. ¡Hala, hala, 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 hala! Es el mismo de antes, es el mismo de antes, eh. Quema. Quema, me ha matado con una MP7 green. ¡Oh, oh, otra! ¿Es un cheto? Un chetaco, un chetaco, gente. Un chetaco, aguantadme. ¿Qué ha cubierto? Es un chetaco. Ese me mató antes, ¿mejoro? ¡Todo loco, carga! Me ha disparado antes, tío, que es cheto, lo he dicho. No, pero es cheto y encima es un tonto de que hace este enemigo. No es un hater nuestro. ¡Pero no vaya yo! Ese me mató antes en el lobby y nos está terminando. Me apoyas hasta allá, reportando. Vaya subnormal. Y además es que encima es latino y viene a por el otro. Que eso es lo mejor de todo, ¿sabes? Si, encima se va a morir con una, ¿verdad? Que eso es lo mejor de todo. 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 Y ya, vamos ahí. Un από lozano. Oye, ta vamos. Chicos! Llega de armamento en camino. Lo bloqueamosinego rey. Que también tiene la puerta. Si bloquea un gilipollas, lo que tenía que... Lo que tenía que bloquearle es, el ordenador entero que no me entre con otra cuenta. Si, le tendrá que estar pillando el gas al tío. Por ahí había gente, ¿eh? Ya. El tipo no tenía ni gulag, o sea que se habrán muerto y anda por nosotros. ¡Claro! Mira, están haciendo una bandera por ahí, ¿no? Sí. ¿Ustedes agarraron las almas? No, hay una cual lado. ¡Dos abatidos! Vale, el otro se va a levantar ahora, así que... Llegan tres. ¿Hay dos abatidos? Ya te has curado ahí. Me ha reventado, mierda. Quedaba uno, Andro. Se estaban reviviendo, Andro, ahí. ¡Ahí de Andro! ¡Andro! ¡Andro, despierta! Yo creo que lo están muteados. Yo creo que lo he revivido. Pero si les estaba tirando yo al sol todo el rato, quedaba uno y estaban reventados. Un sniper también mirándome de allá. Un sniper también mirándome de allá. Roberto, lo de latino viene porque el chaval, el cheto, se llamaba el verga dura. ¿Vale? Lo de verga se utiliza en Latinoamérica. Era un cheto y encima era latino. Y lo peor es que se ha muerto... Le hemos matado a nosotros una vez. Y la otra se ha muerto por el gas. O sea que lo le compran. Hay dos tipos de personas. Están los haters que vienen a insultar al chat. Y luego están los que tienen otro nivel de subnormalidad en el cerebro. Que son los que, encima de hacer stream sniping para matarnos en directo, pagan por un hack y se meten en la misma partida que nosotros para venir a matarnos por un hack. ¿Vale? Es que es en plan subnormal profundo, ¿vale? Es un tipo de nivel de retraso mental... Alucinante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Se viene la mítica corona-ascensor, ¿no? Se viene la mítica corona-ascensor, ¿no? Os OAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Son gente que disfruten haciendo el mal Igual que hay asesinos en serie Pirómanos Violadores Ladrones Pues luego están los Cusan Hacks Otro tipo de problema mental Es otro tipo de problema mental Se cree que a nosotros nos afecta que vengan a matar a los enemigos Solo hay unas cosas malas en el plan, Andro Cuéntame Seguramente cuando cierre el hospital Y te va a quedar un minuto y medio Lo más seguro Tardará, puede que tarde otro minuto Depende de lo lejos que cierre Es posible Vamos a ver Brainy A ver si escucháis bien, por Dios Que un C-Hack no significa que seas un vialador He dicho que es un tipo de problema mental igual Igual que eso Lo sé, que hacen una pausa y lo sé que hacen otra Alguna vez ha salido una noticia de que seas un vialador Que encima sea pirómano también Y luego asesino en serie Ya lo que os faltaba, hombre Madre mía Bueno, pues nada Para una partida que vamos bien Tiene que llegar un cheto de mierda, tío Ahí suben Dale, que suba el siguiente Espérate que han salido ¿Qué haces? Ay, Dios Pensaba que tenía dos ¿Para qué? ¿Para tirar dos y gastar los dos? No, yo tiré uno aquí y otra acá Pero ¿Para qué? ¿Para qué? Si suben los matan Si son los juegos que dejarlos Dezcan el botón del ascensor Pero si acaso suben dos Mata el primero de que era el otro Y la última ráfaga al otro Pero vaya que encima son tontos Y me han tirado el uno Tiene otro, eh Tío, uno que tiene prisa Los dos que han quedado Se cierra en 40 segundos Y entre que se cierra Y que está más o menos cerca Y quedan 40 segundos Hay 10 segundos diferenciados El problema es donde nos tiramos los demás Al down down No nos queda mucho Al down down, ya A ver, ¿dónde? Ese es el problema Que da pistola Que vida de verdad Que asusto de apagado, eh Están queridos hacer el baiteo Ya tienen más recursos Lootea, lootea Subían ante los billetes Han recomprado Ah, no, que somos nosotros Bajando bien No, pero yo vi la tienda Yo vi con Andro Yo vi con Andro Que tiene armas ahí abajo Hay armas y balas Pero dejarme algo Dios de puta ¡No! Me ha disfrutado el último arma que había Y he bajado por la cintura Perfecto Un M7 Bueno, si se ve a algún malo, mátalo Sí, claro, ahora mismo Aquí te han dejado un M7 Bajo uno por ahí Bajo uno por ahí Uno de los que revivieron Ya, y yo estoy saco un bravo aquí en la tienda Bueno, bueno A ver, lo bueno es que no quieren Vamos a ir con debajo de uno Queremos uno aquí Justamente, vas a subir por el elevador Que suba, que suba Vale, tengo una caja de balas Justamente debajo de nosotros Por aquí mismo, ese mismo Chicos, va a salir aquí Y se entienda, eh No lo veo ya en la pantallita Déjame ver qué pasó Busca, busca Mira que, ojo, estoy cubriendo la puerta abajo ¿Cómo que te has caído? ¿Estás muerto? No, no, te digo Pero creo que me he caído Y no quería tirarme Vale, eh Aquí Me dirijo hacia ahí ¿Aquí qué? Me he morado, perdón ¿Qué? ¿Qué hay ahí? Me he morado Hay un equipo Nos han intentado subir Sí Tengo Os puedo cubrir si bajáis Tengo ocho balas Yo tengo caja de balas Y voy full balas Yo voy full balas, eh Estáis fuera Pues sí que hay uno ahí, eh Sí que hay uno ¡Mirad! ¡No! ¡Qué puna! Me he abatido uno de los que he morado Vale, ahí Hay que abrir para esta caída No sé cuánto tiempo puedo cubriros No sé cuánto tiempo puedo cubriros Creí que no lo ha pagado Cuidado que son tres ahí en morado Son tres, son tres, son tres Estoy sin balas Yo he visto tres No son dos En el río hay uno ya En el río estoy yo Va sin placas Han muerto equipo Te disparan del otro del río Pero lejos, eh Venga, loco Se disparan, pero potente, eh Mirad, mirad el cierre Se está avanzando Me disparaban de allí Me muevo Pues ya podemos correr Voy No quería esto, no quería esto Sigo teniendo caja de balas Vale Vamos por izquierda Llevo una M3 muy parecida a la mía Wow Por lo menos tienes algo de 7 Hostia, de hecho llevo una M3 como la mía Pero en vez de 60 balas En vez de 50 balas tiene 60 Y creo que el cañón es corto Pero bueno, oye, a tope Al menos su saldo ¿Alguno tiene placas? Nada Pero bueno, pero yo tengo dinero para comprar Sí, sí, yo Argento, la placas Y no hay tiendas Este puto juego es increíble, tío Vendedor marcado Chacabantes Wow, encima, encima Ya saben que venimos Saben que venimos ¿Por qué el láser no se ve? ¿Por qué el láser no se ve? ¿Qué? ¿Intentamos tomar la tienda o no? Qué falso, si vas moviéndote no se ve el láser Yo entiendo que deberíamos hacer el intento Venga, sí ¿Y qué pillamos? Yo pillo una caja de placas Ah, ok, ok, ok Tú la compras Yo tengo caja de balas O sea, reparto de ingresos Antes de llegar a la tienda ¿Cómo estás? Pero que vamos Tengo gente atrás Oeste, 60 metros En la pantallita Por donde veníamos Se mueve Se mueve Yo me compro Yo me compro Lo que de placas ¿Qué más compramos, chicos? Bueno, no sé A mí me quedan 100 para mi auto-revivir Que a mí me pase algo Toma 100, toma 100 Vale, las sobras Mira las sobras que juntamos A ver que sale Que yo no llevo nada de nada Hostias, mirad el puto cierre Camper, sobra Toma Toma Tenemos que cruzar Sin armas Están bien la gente Vamos, vamos, vamos Porque nuestras armas Se quedan en el borde De la ciudad Es imposible cogerlas Vamos por detrás No creo que venga nadie De por ahí Pero por eso Desde aquí nos podemos cubrir Aquí hay un coche O sea, que pasaron ya por aquí Vamos por ahí detrás Vale, he visto gente aquí Morado Aquí, ¿no? De hecho Vale, vale Aquí tengo un muerto Te voy a pillar sus armas Eso oigo, ¿eh? Ahí en medio de nuestro uno Saltar Sí, sí, hay manos ahí No, no, no lo he visto Aquí hay otro Son dos Ahí Hola, hola, hola Trajada Ahí arriba Voy hacia allá Verde hay uno Dejado del edificio Hay gente tarde Sí Está asaltado Me acabó el tiempo Objetivos aquí Uno está batido aquí arriba Aquí hay una duda ahí arriba Otro ha batido Me empiezo a levantar Sin placas uno Chicos, chicos Se nos va a cerrar aquí Ya no tengo placas Yo tengo un trofe Si hiciera falta Yo tengo caja de balas Para reponer balas Y las aturidoras Y granadas Y tenemos Uno de placa Uno de placa Nos tendremos Es que te dije Compramos placas Vale Van a venir un montón De piernas para acá Ha batido uno Tiro caja de balas Tiro caja de balas Me ha tirado las balas Antes de coger las nuevas Chicos, ya sabes Ya se está en camino Vale, vamos para la derecha Hostia, pues jodido Full derecha Sí, pero full derecha No tienen ahí, eh Te lo digo Vale, voy primero Cubrir, ¿vale? Voy Las placas se los metían Está por lo largo Está por lo largo Por lo tronco No, 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 no No, 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 no 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 Vale, le pega uno No tenemos cobertura No tenemos cobertura Ha batido Equipo a la derecha Rematando de la derecha También Vale, pillo para la casa Quede un muerto Perfecto Los cierro por detrás No os vayáis un muco e ir mirando para atrás Que tienen que venir En la torre En la torre Arriba hay uno ¿Sale el de verde? Ha batido Ha batido Ha batido uno Muerto Muerto Buenísima La victoria imposible E ir Sale el de Activa Como Asi — ¡No, no, no! No sé cómo hemos ganado. ¡Ojo! ¡Está en la partida del String Sniper! Ya ves, ¿eh? Y con Chetos. Con un String Sniper usando Chetos y ganamos. ¡Vamos! Pero somos unos campeones. Ya ven. Recuerdos y saludos para vergadura. 21 Kiss, hermoso. Perfecto.